Urgente. Nicolás Petro, hijo del presidente, y Day Vázquez, su ex esposa, fueron capturados por el CTI de la Fiscalía. Las capturas se produjeron en las últimas horas. Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro y Day Vázquez, su ex esposa, fueron capturados en las últimas horas, según informó la Fiscalía en un comunicado de prensa tras las explosivas denuncias en Semana. La Fiscalía General de la Nación se permite informar que el día de hoy, 29 de julio de 2023, sobre las seis horas, en cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado 16 Penal Municipal, con función de control de garantías de Bogotá, se hicieron efectivas las órdenes de capturas proferidas contra Nicolás Fernando Petro Burgos, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y Day Sures del Carmen Vázquez Castros por los punibles de lavado de activos y violación de datos personales por hechos ocurridos desde 2022 a la fecha, informó la Fiscalía. Los capturados serán puestos a disposición de un juez penal municipal con función de control de garantías, a quien se le solicitará impartir legalidad a los procedimientos de allanamiento, captura e incautación de elementos materiales probatorios. De igual manera, se formulará imputación por los delitos ya citados y se solicitará una medida restrictiva de la libertad. Esa información se publica por razones de interés general", agregó la Fiscalía. Semana publicó una explosiva entrevista con Day Vázquez en la que la ex esposa de Nicolás Petro contó que recibió 600 millones de pesos de parte del ex narcotraficante Santander López Sierra, conocido con el alias del hombre Malboro, y unos 400 millones de pesos de parte del hijo del polémico turco Ilzaca. Aunque los dineros iban dirigidos, según Day para la campaña presidencial de Petro, ella señaló que Nicolás tomó los recursos para adquirir una lujosa vivienda en Barranquilla.